¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Te saludo a Quique Bravo y a esta zona es efeméride para hoy 3 de diciembre aquí en el PBO, a través de Willax y de los 91.9 FM de PBO Radio, la radio con fe. ¡Empezamos! Un día como hoy, el presidente Ramón Castilla declara la abolición de la esclavitud en el Perú el 3 de diciembre del año 1854. Les cuento un poco esta historia. Ramón Castilla, militar y presidente del Perú, decretó la libertad para los esclavos negros el 3 de diciembre del año 1854 en Huancayo durante un periodo de gobierno provisional durante la época de guerra civil que libraba contra José Rufino Echenique. Esta liberación de esclavos produjo la queja de los antiguos amos, por ello Ramón Castilla decretó que los esclavos volvieran a las antiguas haciendas para colaborar con el trabajo. Es así como llega la historia a que ese día, un día como hoy, en el año 1854, el entonces presidente Ramón Castilla proclama la abolición de la esclavitud. Fue en Huancayo durante ese periodo de gobierno provisional. Tengo que consignar esta efeméride. Un día como hoy nace Abimael Guzmán Reynoso, el asesino terrorista más sanguinario de toda la historia de Perú. Actualmente preso en la base naval del Callao, comiendo con nuestros impuestos. Lo recordamos porque usted tiene que conocer lo que pasó con este sujeto. Un día como hoy nace Abimael Guzmán Reynoso, un 3 de diciembre del año 1934, el más sanguinario terrorista peruano, líder de Sendero Luminoso. Actualmente, como les cuento, pura condena junto a otros exmiembros de la guerrilla terrorista. Guzmán pasará la historia por sembrar una de las épocas más violentas en el Perú. Su nombre de pila de este sujeto, Manuel Rubén Abimael Guzmán Reynoso, nació en Moyendo, un día como hoy. También conocido con el seudónimo, en su organización delictiva, de Presidente Gonzalo. Una organización subversiva de tendencia maoísta, llamada Sendero Luminoso, que se fraccionó del PSP Bandera Roja, donde Guzmán militó anteriormente. Este sujeto fue profesor de filosofía y se convirtió en el fundador y máximo líder del movimiento durante la época del conflicto armado interno en el Perú. Sendero Luminoso ha estado activo en el Perú desde finales de la década del 70 y comenzó la autodenominada Guerra Popular o Lucha Armada, que era básicamente asesinar a gente y generar una serie de atentados en contra del Estado peruano. Fue buscado por cargo de terrorismo durante muchos años y fue capturado por la Policía Nacional del Perú el 12 de septiembre del año 1992 en Lima, en una residencia del distrito de Surquillo, gracias a un operativo ejecutado por el Grupo Especial de Inteligencia, el GEIN, que dependía de la Dirección Nacional contra el Terrorismo, DIRCOTE, dándose la gran vida, por supuesto. Y un día como hoy, se realiza el primer trasplante de corazón, avance de la ciencia, que llegó, gracias al doctor Christian Barnard, en el año 1967. Un 3 de diciembre del año 67, como les cuento, fue el primer trasplante de corazón por el cirujano Christian Barnard, en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. Barnard, excelente cirujano, nació el 8 de noviembre del año 1922 y murió el 2 de septiembre del año 2001. Lo que sí quedó en la historia fue este día, donde se pudo, gracias a su trabajo, salvar la vida de Luis Wachansky, de 55 años, a sustituir su corazón enfermo por el de una mujer muerta en un accidente de tráfico. Denise Darbal, de 25 años, había sufrido graves heridas en la cabeza y en el cuerpo a causa del impacto, pero su corazón había quedado ileso y latía impulsado por el sistema nervioso. Las circunstancias dieron a Barnard la oportunidad de practicar cirugía experimental y a Wachansky, que se estaba muriendo por una enfermedad cardíaca, la oportunidad de sobrevivir. Por eso siempre es bueno que recapacite usted, la donación de órganos es importantísima para estos casos, puede salvar una vida. Estas fueron las efemérides para hoy, 3 de diciembre, aquí en el PBO, a través de Willax y los 91.9 FM de PBO Radio, la radio con fe. Deje sus comentarios, deje sus sugerencias, hágale clic en las notificaciones y comparte este video si le gustó. Chao. Chao.